Se cuenta la historia de la liebre y la tortuga, una disputa que desencadenó una carrera del siglo que fue escuchada por todo el pueblo. La liebre tenía la ventaja, una velocidad que podría ser envidiada por muchos, pero su exceso de confianza fue su perdición. La tortuga, aun ser tan lenta, ganó la carrera, demostrando que burlarse y un exceso de confianza puede ser un obstáculo. Aquí es donde iniciamos nuestra continuación de los hechos. ¿Qué pasaría si…? Ah, no, eso no. No puede ser. Esto tiene que ser una broma. Acéptalo, liebre. Perdiste. Exijo una revancha. ¡Quiero una revancha! No tendría sentido. Esta vez sabrías lo que hiciste mal y no lo repetirías. Solo lo dices porque te vencería. A eso me refiero. Entonces, tiene que haber algo para resolver esto. Tal vez podría ayudarles. ¿Acaso escuchaste algo? ¿Quién dijo eso? Soy el narrador. ¿Quién? Nunca escuché de ti en el pueblo. ¿Dónde estás? No te vemos. ¿Cómo piensas algo? Quizá puedan resolver esto con conocimiento, en un show de preguntas. ¿Qué dicen? ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien! ¡Mi momento ha llegado! ¡Y bien, chicos y chicas de todo el mundo! ¡Bienvenidos sean a su show donde hacemos preguntas y demos! ¡¿Quién sabe más?! ¡Aplausos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bueno! que una línea es la unión entre dos puntos? Sí. ¡Es correcto! Pero, si usted le dijo la respuesta... ¡Siguiente pregunta! ¿Liebre? Puede capturar el movimiento real cambiando la velocidad de obturación del objetivo, así como haciendo uso de las técnicas estudiadas por la Escuela de la Gestalt. Eh, creo que es fotografía. ¡Estás en lo correcto, conejote! Pero si soy un alie... ¡Ok! Tortuguita, pregunta cuatro. ¿El color verde es un color secundario del amarillo y el azul? Eh, sí. ¡Perfecto! ¡Ah! Pero, pero, ¡si no le ha preguntado nada! En los elementos de la composición visual, el principio de la tiende a evitar en lo posible la distribución arriesgada de los contenidos visuales. ¿Liebre? Es, eh, percepción. ¡Uf, lo lamento, liebre! La respuesta era claridad. ¡Bien! 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 Ahora, última pregunta para la tortuguita. ¡Genial! Otra pregunta sencillita. ¿Qué es saturación? Es el elemento que nos indica la intensidad y fuerza que puede reflejar un color en un entorno de diseño. ¡Ajá! ¡Y tenemos un ganador! ¡La tortuga! ¡Muchas gracias por seguirnos y hasta la próxima! Narrador, fuera. Lo lamento, lo lamento, tortuga. Fui malo contigo y me seguí mucho por mi exceso de confianza en la carrera. Está bien. Me alegro que hayamos aprendido algo hoy. Y me refiero a las preguntas de ese narrador. ¡Exacto! ¡Gracias! ¡Gracias!